A ver mis chinos, vamos a echarle ganas en este programa, ¡vamos a bailarlo! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Escúchanos! ¡Sa, sa, sa! ¡Sabroso! ¡Cumbia! Cuando escuches la letra, ¡Cumbia! Vas a decir, ¡Besas! ¡No! ¡Escúchanos! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Y es su bebé que en tus ojos soy, para mí me llega la campeona, hincha bajo el firs, toda la herbe famosa, ¡Escúchanos! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Para el firs de Toluca, que quiere una rasposa, como lengua de gato, lengua de cariñosa, ¡Besas! 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 ¡ El wey poderoso y sabor la ave, sabor amor Ya te la sabes famoso, cumbia Y la pequeña lana, siempre de corazón Con puro famosa la verga, compañía El wey más poderoso, como sea Cumbia, 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 cumbia Esa noche, vamos a hablar Así, así, cumbia Aguelito Pérez, allá de Tijuana contigo, famoso Los nerviosos nos corren Al volumen de Juárez Oscar Para saludar al pala rata El caguabas, toda la banda que es de corazón Pancho Lotto, cumbia, babosa Que bonita banda hoy Dice Báil de Cosmos Los cantivos del saludo magnífico de la albúma y la rosa Esa noche, cristalitos bonsai Ya nos arrojamos esos coca Benditos de la trece La organización de HP Primas de la Juárez Primas del sabor Y el oso Y hay en los pequeños y fieles hoy Así Hay en los chinos Los chinos Los chinos Los chinos Los chinos Esos chinos Deja sabor Y los chinos Hoy Tienen los lunáticos sobre el famoso Esa noche Para mi algo y por el